El uso obligatorio en aviones, trenes y autobuses ha sido una de las medidas más duraderas de la pandemia, pero las mascarillas podrían ya dejar de ser requeridas para viajar. Mientras no se termine todas estas enfermedades o estas contagios, hay que seguir usándolo, más que nada en un transporte público. Una jueza federal en Florida determinó que el mandato de uso de cubrebocas en el transporte público excede la autoridad de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y hoy anuló dicha orden argumentando que no fue apropiadamente justificada. Me encanta la idea, por ejemplo hay cosas que hay que seguir teniéndolas en cuenta, si por ejemplo tengo algún síntoma obviamente me voy a cuidar, voy a procurarnos salir para no exponer a nadie. El fallo surge por una demanda presentada a fines de marzo por 21 estados con gobiernos republicanos y podría ser bloqueado si el Departamento de Justicia presenta una apelación. Desde el 23 de marzo, múltiples aerolíneas enviaron una carta al presidente Biden solicitando el fin del mandato. Pero la Casa Blanca calificó el fallo de hoy como decepcionante, pues los CDC habían extendido el mandato hasta el 3 de mayo para tener mayor certeza de que eliminar la medida fuera seguro. Por ahora no se sabe exactamente cómo se implementará este fallo en la práctica, por lo que en un comunicado la Asociación de Sobrecargos pidió paciencia y calma. Le recordaron al público que deben seguir las instrucciones de la tripulación. Con las infecciones por COVID en aumento a lo largo del país, los médicos recomiendan precaución. Lo importante es la prevención, la vacunación y continuar las otras medidas de prevención que tenemos en lugar. Y claro, cargar su mascarilla.